Dios mío, esto se ve interesantísimo Cuéntame, Dios mío, esto es lo más porno en queso que he visto hasta ahora Hello, sean bienvenidos a un estúpides más de las mías Yo soy David Show y seguimos en Ecuador Ahorita estamos en Quito, pero estamos como en un municipio de Quito Donde la zona tiene por nombre Carapungo Hoy vamos a probar una de las pizzas más famosas de Ecuador Y vamos a probar muchísimas combinaciones de pizzas Ahorita estamos en Carapungo Y una de las cosas que se diferencia como del centro de Quito es que no hace tanto frío De hecho me vine súper abrigado y ya estoy muriendo de calor La verdad me abrigué mucho y no está haciendo nada de frío Y miren, antes de continuar quería pedirles su opinión Me quiero tatuar el brazo Pero yo soy fan de tres cosas en esta vida Soy fan de Goku, o sea de Dragon Ball Z pero mi personaje es Goku Soy fan de Star Wars y amo a Darth Vader Y soy fan de la saga de juegos de Metal Gear y amo el personaje Solid Snake Entonces me quiero tatuar uno de los tres Quisiera saber qué opinan ustedes, cuál sería mejor, cuál sería el mejor tatuaje para mi brazo Lo otro que les quería preguntar, ya probablemente cuando estén viendo este video ya estoy próximo a ir hacia Venezuela Y en Venezuela me está esperando mi hermosa perrita Un schnauzer que lo voy a dejar por aquí para que la miren y la buceen Quiero preguntarle si ustedes querían que yo grabase un video viendo la reacción de ella Cuando me reciba después de casi tres meses que no nos vemos Yo creo que la reacción es más base mía que de ella Ella es como Garfield así que no le importa nada Pero si ustedes me dicen lo grabo Entonces el sitio donde vamos es un sitio de pizzas que tiene mucho mucho tiempo aquí en Ecuador De hecho tiene 40 años He recibido muy buenos comentarios acerca de esta pizza Yo no las he probado Hoy las voy a probar con ustedes Así que tengo como una expectativa alta de esta pizza Porque la verdad recibí muchos comentarios de ella ¡Suscríbete! Fíjense tienen un parque genial Pero lo malo de este parque es que solo personas con menos de 12 años Yo me quiero lanzar que si por ahí no puedo Aprovechar que nadie me está viendo Y me voy a meter aquí en este parque Tengo años Tengo años que no me monto en un... O sea miles de años que no me monto en un tobogán Hay que si como 4000 coñazos porque no quepo, no quepo dentro de esto Yo no sé que es Trip.com pero Trip.com le da al hornero 5 estrellas Y aquí está el certificado El señor o la señora Travis Katz El CEO de Trip.com Va a buscar Trip.com y buscar locales que estén allí Tienen esto para que los califiquen como un tipo de encuesta Y tú pones lo que te parece el producto Me agrada, me agrada esto Tato importante Estas pizzas que vamos a probar son pizzas uruguayas Las pizzas uruguayas tienen otras características diferentes A las pizzas que conocemos Que son pizzas italianas Por ejemplo La masa es cuadrada El queso es más grueso El queso mozzarella Y otras características que vamos a ver ahorita Y esto que tengo en mi mano Que ustedes pensarán ¿Qué libro es ese? No es un libro, es el menú Como un libro Lo abres y en las primeras páginas Tienes esta historia Que es la historia del hornero Que es un pájaro Que se caracteriza porque es fiel O sea, yo soy un hornero Porque es un pájaro Que solo tiene una pareja en su vida Y el nido que ellos construyen Es muy parecido al horno Donde se hacen las pizzas en Uruguay Fíjense, el menú Desayunos Oh, papas fritas No, estos son los pastichos La lasaña ¿Qué dato importante? A gente siempre se pregunta ¿Cuál es la diferencia entre pasticho y lasaña? Fíjense que es lo mismo El tema es que en Latinoamérica Se adoptó el nombre pasticho Y en Europa lasaña Pero el nombre completo es pasticho de lasaña Lasaña y pasticho es lo mismo Y miren lo que hay aquí Una nevera de postres Que yo no los voy a mostrar los postres Los postres obviamente los voy a mostrar La cuaima dulce que está allá Miren, miren, miren Que además va a grabar un reto De 10.000 calorías hoy Y miren, miren su figura hoy Miren su figura hoy Después del video Rodando Va a pedir esto de entrada Provolone apanado No sé qué sea Pero lo quiero y lo necesito Fíjense lo que les dije Del pájaro hornero Aquí está el horno Fíjense que se parece mucho A el nido del pájaro Está un nido real de hornero Fíjense Fíjense eso La velocidad del señor Pixero y hornero Bien Entonces voy a pedirla Choclo y tocino Voy a pedirla el hornero Porque obviamente Hay que probar Cómo es la pizza del hornero La magueño Y la super criolla Que tiene un picante Que es este ají de árbol Y ustedes saben que Estamos entrenando Para ir a México Y tenemos que probar Todos los picantes Entonces voy a pedir Los provolones a la piedra Que es un provolón Es queso panado Viene con salsa de piña Acaramelada Ah, palito de pizza y focaccia Bien Yo tengo una teoría De la focaccia La focaccia es una pizza Que no se graduó No estudió Y no llegó a pizza Como Está muy buena Yo probo focaccias Y esto está buenísimo Llevo a la entrada Que es el provolón Dios mío Esto se ve interesantísimo ¿Cómo funciona esto? Agarran el queso El queso que está aquí Bueno Lo agarran así Lo colocan en el horno No hacen el desastre Que yo estoy haciendo Esperen que se caliente un ratito Lo dejé mucho rato en el horno Y se me quemó Entonces esto no puede volver a pasar Y tengo miedo Ponemos así Ponemos esta piña Salsa de piña Salsa de piña Y Dios mío Aquí viene la pornosis Y vamos a probar esto Y si no Así sí Dios mío Esto es lo más porno En queso Que he visto Hasta ahora Miren el tamaño De mi pizza Esta es Miren lo curioso De las pizzas Que hay ingredientes Que están debajo De los quesos Y es un queso En lonja No es un queso Espolvoreado Aquí hay datos curiosos De la pizza uruguaya Se siente el vapor Increíble Yo voy a empezar Por la maqueña Que creo que es la que tiene Menos ingredientes A ver que es lo que pasa Con la maqueña Esta que es la maqueña Mía maqueña Esta es de plátano frito Y queso Y mucho mucho queso De hecho tiene extra De queso Para los venezolanos Que creen que Todo lo que le ponen Plátano frito Es venezolano No La maqueña Es original De Uruguay La criolla La criolla Es como una versión A esta de Ecuador Porque tiene choclo Y tocineta Extra de queso Tiene cebollita También Recapitulo Esta es la super criolla Tiene un toquecito picante No es un picante Que asesina a gente Y me voy a comer otro pedazo Porque ya me mató Esta hermosura Que esta si es la criolla Esta es la criolla Esta tiene choclo Tocineta Queso Y miren como se me queda todo Es decir que el sabor Del queso mozzarella Es más fuerte No, no es increíble Todo lo que he probado Le doy 10 hamburguesitas A todo lo que he probado Quiero decir algo Me estoy haciendo fan De las pizzas uruguayas Porque tienen un detalle O sea No tienen un detalle Que todas las demás pizzas Si tienen El fucking borde Que uno bota No hay borde Todo se come Miren Estoy en una indecisión horrible O sea Estoy enamorado De la pizza del hornero Pero la super criolla También me encanta De hecho todas me gustan Pero el sabor De esas dos Están La maqueña es buena Pero pero Yo soy un tipo Que necesitaba de tocineta Jamón y cosas Y no Este famoso chimichurri Tiene un tema Así como la arepa Que los colombianos Piensan que es de ellos En Uruguay Y Argentina Hay una disputa De quien inventó El chimichurri Si los argentinos O los uruguayos No tengo idea De quien lo inventó Pero el que lo haya inventado Necesito una estatua Y un Nobel de la paz Porque esto es increíble Que por cierto Les iba a decir Quieren que haga un video Hablando de donde es la arepa Buscando datos científicos Y arqueológicos De donde es la arepa Y los rebeles Comenten si quieren que lo haga Fíjense Ya yo terminé mi video Pero yo soy una persona Que come como gente La normal Una pixita Ya dos cositas Si esto Si la cual más se come esto Yo no grabo más nunca En mi canal Se acabó mi canal Vean esto Miren esta cantidad Ya va a competir contra él A ver quien come más Mujeres Aquí hay postre salado Pasta Esto ya Con esto ya te llena Pero no solo hay eso Hay lasaña Está el queso provolón De otra manera Postre Cambur Cambur llena Y faltan los calzones No vale Yo voy a mirar esto Yo voy a mirar esto de lejito Así como Ser una persona Yo no soy lambucio Y les comento Dejo el link del video Para que vayan Y vean como resultó Esta desgracia Suscríbete Y listo Esta fue la estupidez de hoy De verdad Increíble Amé la pizza super criolla Del hornero Así que cuando vayan Pidan esa Y miren estos cachitos Bueno porque es navidad Y entonces la navidad Es super alegre Y que está alegre Pues es navidad Feliz navidad A todos los que les gusta La navidad Que alegría Feliz Listo ya Fuera Miren Hay gente diciendo Que yo me pinté el cabello Miren La verdad es que Yo lo que dejé de hacer Fue De pintarme el cabello De negro Y dejé de ocultar Mi nacionalidad alemana Lo que en realidad yo soy Y ya ahora va a ser rubio Siempre Porque ese es lo que yo soy Entonces miren Hay un tema Otra polémica Que surgió Que ya vi Ya vi Después del video anterior Con el tema de las aceitunas Hay otra Que son las pasas Yo si pertenezco A los que le pone pasas A todo lo que se le pueda poner pasas Me gustan las pasas Pero hay mucha gente que no Entonces por favor Quiero saber Quienes son el team pasas Y el team no pasas Por favor Team no pasas Son los profesores que No te ponen la nota Team no pasas Ajá Entonces Escriban para saber Por favor Porque miren Y ahorita en este preciso instante Voy saliendo a grabar un video Que ustedes me dejaron en los comentarios Así que si quieren Poner ideas de video Pónganlo Que lo voy a estar grabando Para ustedes Voy con los saludos Recuerden que Para recibir saludos Es fácil Solo deben ir a mi página De Facebook Compartir el video de la semana O ir a mi Twitter Y darle retweet al video de la semana Y ya Es súper sencillo ¿Ok? Primer saludo Para el señor José Álvarez Quien en Twitter Me escribió Salúdame Te el ordeno Bueno no ya Orden cumplida Siguiente saludo Para la señorita Beta Espinosa En Twitter Que siempre está activa Dando retweet Y comentando los videos Así que Saludos señorita Un beso Y el tercer saludo Es para una pareja Una pareja Una pareja Que escriben siempre en YouTube Y siempre están compartiendo los videos Es para la señorita Narcisa Cortés Y su esposo Juan Cabriles Juan Cabriles Saludos para ustedes Gracias por estar activos Esta fue La estupidez de hoy Si les gustó No olviden dejar su comentario Recuerden que si comentan Uno los lee Y mientras uno lo lee Se entretiene Y es increíble leerlo Y dejen su like Por favor Un like caso ahí Para que Revienten ese botón de like Esto fue una estupidez Más de las mías Yo soy David Show Y nos vemos en otro video Chao